muy buenas a todos bienvenidos a un vídeo más de Hanyel Go el día de hoy les enseñaré algo muy importante para todos y es cómo bajar o reducir el peso de una imagen sin perder su calidad original estamos hablando exactamente del peso en megabytes o kilobytes para poder subir o enviar nuestras fotos por cualquier plataforma para esto usaremos unas herramientas en línea haciendo que todo sea más fácil y rápido en la actualidad existen muchas pero estudiando y leyendo un poco he podido deducir que estas son de las mejores así que les dejo dos opciones para que ustedes usen la que más les guste en este post de mi página web les dejaré el indirecto a cada una de estas herramientas una se llama compresor.io y la otra optimisila bueno vamos a comenzar con la que me gusta más que es compresor.io esta nos soporta cuatro formatos que son JPG, PNG, GIF y SVG viene integrado con dos tipos de compresión Lousy y Louseless. Lousy es la más extrema ya que reduce bastante el tamaño de la imagen como dice en la propia página hasta un 90% de igual forma la imagen seguirá viéndose muy parecida a la original y si usas Louseless es un tipo de reducción sin pérdida por si no quieres quitarle nada de la calidad a la imagen está solo disponible para imágenes en JPG y PNG. Bueno les daré el ejemplo con Lousy que es la que más reduce una vez aquí solo tenemos que dar clic en Select File y buscaremos nuestra imagen a reducir en este caso tengo esta inmediatamente le demos en abrir comenzará a comprimirse terminado nos va a salir lo que es una vista previa de la imagen original y la comprimida y nos dice cuánto pesaba antes y cómo quedó después pasó de 1.89 megas a 574 kilobytes en la reducción total de un 68 por ciento listo para descargar nuestra imagen solo habría que dar clic donde dice download your file y guardamos para seguir comprimiendo más imágenes vamos más a la derecha donde dice Compress another picture y listo vamos a nuestro escritorio para ver cómo quedó la imagen aquí tengo la original y la que comprimí abriré a ambas para ver qué diferencia tienen la verdad es que está bastante idéntica para haber hecho una reducción de un 68 por ciento así que podríamos decir que la herramienta hace su trabajo bastante bien ahora voy a hacerles el mismo ejemplo con la otra herramienta esta si está completamente en español por eso también les deje dos opciones una vez dentro solo tenemos que ir a subir y escoger nuestra imagen empezar a cargarse y posteriormente a comprimirse terminado nos saldrá como siempre la vista previa el tamaño y el porcentaje que redujimos esta herramienta trae una opción muy interesante que nos permite por medio de esta barra deslizante y reduciendo o aumentando la calidad por si queremos bajar más o menos peso además tenemos la vista previa para ir viendo si nos gusta o no ya una vez terminado nos vamos arriba la imagen y le damos en descargar vamos nuevamente a nuestro escritorio para ver cómo quedó y bueno aquí está bastante bien la verdad ya que no hay mucha diferencia si vemos el peso nos damos cuenta que bajó casi una mega así que amigos esto es todo algo sencillo pero útil para todos nosotros espero que les haya gustado no olviden dejar su like para apoyar el vídeo y si no están suscritos los invito a hacerlo para que sigan aprendiendo nuevas cosas en cada vídeo un saludo y nos vemos en la próxima bye bye